Es un gran avance porque es un quirófano que permite ser más que un quirófano convencional porque tiene lo que es la imagen puesta a disposición de la gente que está interviniendo. Entonces se puede hacer todo tipo de intervenciones vasculares, cardiológicas, neuro-radiológicas que en quirófanos convencionales no se podría hacer sin este avance o supondría mayor riesgo porque implica repetir pruebas, más contrastes y todo eso. Estamos hablando de seguridad y estamos hablando de innovación y entonces es un tema importante para el hospital, para Molina y lógicamente también para la consejería. Bueno, sobre todo es un quirófano que mejora la seguridad para el paciente porque con unas incisiones milimétricas se puede llegar al foco de la intervención y por lo tanto lo que se hace es evitar la invasividad que se produce en cualquier intervención. Evitarla, hacerla mínima, por lo tanto la recuperación del paciente es mayor. Yo lo que quiero es agradecer a la unidad de terapéutica endovascular por haber apostado para implantarse en el hospital de Molina con nosotros. Vamos a hacer más inversiones sobre todo en equipamiento a lo largo del año y esperemos que sea un año en el que podamos dar satisfacción a nuestros pacientes y sobre todo a nuestros profesionales. Bien, si algo caracteriza a Molina de Segura o en concreto al hospital de Molina de Segura es la excelencia en el servicio y en la calidad asistencial. La adquisición de este equipo de cirugía endovascular, como comentan el director Pedro y el doctor Valencia, es el UNES único en la región de Murcia y el cuarto de España, con lo cual el hospital de Molina refuerza la calidad asistencial a los pacientes. Esa es la señal de identidad del hospital del cual el Ayuntamiento de Molina de Segura se valora, aprecia y seguirá apostando por este hospital de Molina.